Bueno, primero acompañar a los trabajadores y trabajadoras, no solamente de la economía popular o enmarcados dentro del UTEP, sino también vimos otros compañeros de la CTA, están los compañeros de ATE también, esperando que los recibe el ministro para plantear todas las problemáticas que viene atravesando todos los sectores en el marco de hoy el hambre no espera. Es un laburo que venimos realizando desde hace tiempo, ya frente a todas las medidas de ajuste de este gobierno nacional de Javier Milei. En las organizaciones sociales nos propusimos unas tareas que hacer, cada uno desde el espacio. Yo ayer en la Comisión de Asuntos Sociales he planteado la necesidad urgente de tratar el proyecto de emergencia alimentaria, lo mismo que estamos haciendo en cada espacio, en cada Consejo Deliberante y en este caso en la legislatura. Hoy nuestro pueblo está atravesando un proceso de hambre, en donde están eligiendo si comer, hacer todas las comidas, o pagar el alquiler, o pagar los servicios. Sabemos que ahora vienen los aumentos de servicio, más de lo que fue el aumento anterior. Entonces, frente a todos estos procesos de ajuste, la gente se empieza a movilizar. A mí me parece que mientras la política se organiza, conforman las comisiones, este proyecto ya fue presentado los primeros días de febrero. Nosotros como bloque hemos pedido que se sesione durante el verano, durante el receso, de forma extraordinaria, buscar los mecanismos, porque mientras la política se organiza y se conforman las comisiones, y eso la gente está pasando hambre. Y tenemos que dar respuestas frente a eso. Ayer fue la conformación de las comisiones durante esta semana, el día jueves tenemos la sesión, pero bueno, mientras se hacen todos los trámites que corresponden, la gente está pasando hambre.